Soy Roberto Diago, uno de los artistas cubanos de las artes plásticas. Provengo de una familia, digamos que ilustre en el mundo cultural cubano. Tenía un premio en el 99 que me abrió las puertas en París, el premio Amadema de la Tierra, y aquí en Cuba también el Juan Francisco Elsch. Hace ya unos 10 años mi obra viene incidiendo sobre el hombre negro en el mundo contemporáneo. Su historia, ella es la esclavitud hasta nuestros días. Esta última etapa, con diversos materiales, me he enfocado en el queloide. El queloide es una especie de cicatriz que sale en la piel. Esta forma lírica la llevo al arte, lo plasmo. Mi trabajo desde un principio estuvo asignado por la pobreza. Por eso comienzo a trabajar con materiales encontrados. Con eso comienzo a trabajar y un poco que mi obra se va cargando de ese drama, en el momento, es una obra más oscura. Se emplean algunos símbolos, pero el material en sí constituye el símbolo per se. ¿Por qué? A ver esa carencia, esa carencia material, un poco que refleja todo este momento que se vivió. Bueno, yo me decidí quedarme en Cuba. Me siento bien en Cuba. Me forjé lo mío en Cuba. Y una cosa que me ayudó mucho desde mis inicios. Yo vengo de un barrio muy humilde que hay que lucharla fuerte, duro. Pero bueno, con los años comprendí que en ocasiones eso es parte de la vida. Hay quien no supera ciertos escollos de la vida, pero gracias a Dios, trabajando, esforzándolo. Lo que me he propuesto lo he logrado. Lo que me he propuesto lo he logrado. Vejo la Iglesia Voz en Cuba